Uy sí, me gusta Me pregunto quién será Hola, Trevolador Rojos Recuerda cómo me tienes que llamar señor libreta, ya me cambié de avatar Lo siento, tengo que darte un recordatorio y se trata de un video que planeaste hacer ¿Cuál video? El preguntas y respuestas de Among Us, lo planeaste hace dos semanas y no lo hiciste De poder yo no lo puedo hacer Muchas personas votaron por ese video siendo un total de 8 de 11 personas ¿Pero qué quieres que haga? Yo no puedo hacer ese video si no tengo preguntas Actualmente no tengo muchos suscriptores que dejen comentarios Hasta hice muchas encuestas para promocionar el video y no funcionaron En la encuesta sobre si van a dejar su pregunta 6 dijeron que dejaron su pregunta de Among Us Y 2 dijeron que la querían dejar Esas votaciones solo fueron para trolear Haz el video ahora No puedo hacer un preguntas y respuestas de Among Us si no hay preguntas ¿Ah sí? Pues si no tienes preguntas ¿sabes qué haré? Voy a gritarles a todos No, eso no es necesario Calendario, ven aquí Dejen su pregunta de Among Us ya Lo siento vecinos, el señor Calendario está loco No, eso no se lo ubico Pero yo nové lo estoy como la que haga No, es cierto No, yo me llamo Gracias.